Desde hace más de nueve años, la corporación Rapsodia le ha cambiado la vida a muchos niños y jóvenes del país, con su misión de construir tejido social a través de las artes escénicas y espectáculos musicales. El servicio social es un legado de familia. Desde muy pequeña tuve el ejemplo de mis abuelos y de mis padres, siempre trabajando por construir mejores espacios y escenarios que estaban habitando. Así que desde muy pequeña cuando viajaba decía, bueno, ya que mis primos no pueden ir a conocer lo que yo conozco, trataba de montar con ellos en el pueblo formatos pequeños de teatro musical, jugando también. Y siempre esa fue como una idea que tuve y pues así fue como nació la corporación Rapsodia. Cada uno de los eventos y espectáculos musicales ha llegado a un sinfín de lugares y son más de mil niños los que hacen parte de este proyecto en sus diferentes programas. Mi Musical, Mi Bienestar, Vibra Santander y Guardianes de Sueños. Estudio 5 está en Bucaramanga y ahí tenemos un gran programa maravilloso e influyente donde hemos tenido más de 500 niños becados. Todos estos chicos que han salido en los programas de transformación social han sido becados en la corporación y son quienes conforman las compañías de teatro musical y de danza aérea que tenemos y con las cuales hemos realizado temporadas de Navidad en diferentes escenarios como el Acualagua, el Parque del Agua y el año pasado en Neomundo. Esta corporación, a pesar de tantos años de labor social, no fue ajena a la situación que vive el mundo actualmente, por lo que tuvieron que reinventarse y crearon nuevas formas de llevar el arte a todos los hogares sin ningún impedimento. En este momento estamos creando una plataforma de baile que conjuga toda la trayectoria de los 9 años de transformación social y que se llama Todos a Bailar para Mover el Mundo. Va a ser una plataforma con unos contenidos increíbles porque lo que ha hecho el arte en nosotros mismos es transformarnos, entender que somos colectivos y que tenemos que habitar el mundo cada vez de una mejor manera. Y para eso va a estar la plataforma, para divertirnos, hacer ejercicio bailando, pero también para convertirnos en bailadores y los bailadores habitar el planeta de una mejor manera. Así que la gran invitación es apoyar este tipo de espacios y programas, los cuales fomentan el buen uso del tiempo libre y además construyen un mundo más artístico, sano y creativo para las futuras generaciones. Esto es Rapsodia.